Soy de una tierra llamada Esparta, hice un trato con un dios que me costó mi alma ¿Pero qué está haciendo México? No lo sé, pero creo que hay que llevarlo a un psicólogo Vamos, solo queda poco para obtener a Texas ¿Es en serio? Sí, ya tengo a Texas ¿Pero estás bobo? ¿Cómo te atreves a pintarme? Por tu culpa me veo horrible Espera, ¿acaso me llamaste feo? Ahora verás, te voy a partir la cara Si quieres pelea pues la tendrás Eso te pasa por llamarme feo No, perdí a Texas Que estar antramándome hace muy sospechoso que México haya reunido a Rusia, Alemania y a Japón Tiene razón Estados Unidos, por lo cual debemos de tomar unas iniciativas Hay que advertirles a los demás países antes de que hagan algo Ya es muy tarde Estados Unidos ¡Suscríbete! 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 Amor, ¿todavía me amas? Obvio bebé, obvio, ¿por qué? No sé, ¿del 1 al 10? 15, baby, 15 ¡Por ganar 100! ¡Mil, mil, amor, mil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer portales mágicos Respirar en el espacio Transformarse en Kaiju Comer ratas Y tiene olor a limón ¿Qué puede hacer el tuyo? Él está, Pachonchito Los Pachonchitos siempre ganan ¡Perra! Ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el fondo Soy bueno La neta no Sí lo soy Soy como un bafrúm Duro y áspero en el exterior Pero suave y esponjoso en el interior Suaves y esponjosas mis pelotas Do you or do you not feel bonita? I feel bonita Wonderful Because you look bonita Do you or do you not feel bonita? I feel bonita Wonderful Because you look bonita Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful bonita Dios te lo luego Por favor Por favor No te lleves a mi hermano Por favor No te lleves a mi hermano Who are you? An angel What's your name? Satan Satan I swear I'm my life that I'm being a good girl Tonight I don't want to be her They say he likes a good time My whole life He comes alive at midnight My mama doesn't trust him There's only everyone's pain but Eres preciosa Oh, alguien está enamorado Eso significa que debo castrarte ¿A eso le llamas tormenta? ¡Sopla hijo de perra! ¡Sopla! ¡Ya es hora de arreglar cuentas! ¡Tú y yo! Me están diciendo que ustedes son hijos de México de universos alternos En mi caso son 3 méxicos y en total somos 5 hijos Y yo que me quejaba de tener un hermano Bueno, por lo menos yo vengo de una mujer y no de un varón Con una condición conveniente para la trama Pues nosotras también venimos de mujeres y no nos quejamos Así que o cierras el hocico o te lo cerramos Supiera que ese arroz tiene veneno Pero no sabe por qué no habla español El único que me vio hacer el crimen es Dimitri Lo está tratando de decir Pero... Antoine no habla gato Good morning Good morning, sweetie Happy birthday Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Tulio, Tulio ¿Qué estás haciendo? Ese es tío pelado El más famoso estafador de Tipiliquén Es conocido por aprovecharse de los tontos Y los débiles de cerebro Pero entonces ¿Por qué me quiere estafar a mí? Después te explico, Tulio Oye, maldito cerdo Anda, mi amor ¿Quién chingados es Fátima y por qué te está buscando para ver si ya comiste, maldito perro asqueroso? Ah, es que... Dime, cabrón Dime, ¿cuál de todas tus perras es, güey? ¿La número uno, la número dos, la número tres? No, mi amor, no Lo que yo no entiendo es cómo prefieres a esas perras Si no a este pinche mujerón Fátima es mi mamá ¿Cómo? Sí, mi amor Fátima es mi mamá Chingón, chingón, eh ¿Le voy a hablar a tu mamá? ¿Por qué? Es que le tengo que pedir perdón No, mi amor